Pues este año en nuestra quinta edición en Fuerteventura tenemos un total de 193 alumnos. Viene el equipo examinador desde Lanzarote, Lisa Coleman es la examinadora oficial, solamente hay tres en Canarias, así que somos afortunados de poder contar con ella. Hay un total de seis niveles a los que se van a presentar todos. Vamos a utilizar seis aulas del Palacio de Congreso. Y el examen sirve pues para acreditar un título oficial, para acreditar un nivel, según el marco común europeo de referencia de lengua, que va desde el A2 hasta el B2. Esos son los niveles que tenemos en Fuerteventura este año. Los exámenes que la Universidad de Cambridge a través de academias como First Step hacen en Fuerteventura suponen en cierto modo prestigiar a las instituciones que colaboran con estas academias que otorgan una serie de certificados en cuanto a habilidades en la adquisición de una lengua como la inglesa, que obviamente el idioma universal hoy en día lo sigue siendo, pues para el Cabildo supone también un orgullo colaborar con estas academias, cediendoles espacios, recursos y otras condiciones para que puedan desarrollar con aptitud y con comodidad cada una de las pruebas que sobre junio aproximadamente llevan a cabo en toda Fuerteventura. Por tanto, la intención del Cabildo es seguir colaborando con academias como First Step, que desarrollan estos exámenes para Cambridge, para Cambridge, de manera que podamos seguir avanzando en tramos de formación académica superior, en este caso una adquisición de idiomas como el inglés. Gracias.